Amigos de SDP Noticias, me encuentro con Mario Sierra Moncada, él es analista político internacional y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el conflicto en Israel. ¿Cómo estás, Mario? Hola, Marta, muchas gracias por tu invitación y a todo el público de SDP Noticias, gracias por tenerme en casa. Oye, ¿tú cuál ves que es el conflicto inicial en Israel? Yo sé que tiene mucha historia, pero ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, Marta, el conflicto entre Israel y Palestina se remonta a miles de años desde tiempos bíblicos, ahí comienzan los conflictos. Pero hablando de la historia actual, de la historia moderna, el conflicto principalmente es una disputa territorial y con diferencias religiosas, culturales y de tradiciones. Y les voy a explicar un poco. Hace ya varios años, la ONU llega y trata un acuerdo, impone un acuerdo en el que se otorga una división de territorios en que Israel se queda con un aproximado de un 60% del territorio y Palestina como con un 40%, cosa que a Palestina no le parece y empiezan los conflictos por guerra de territorio. Ahí es donde comienzan los principales conflictos, interés de territorio. Pero además sabemos que hay un grupo llamado Jamás. ¿Qué es este grupo, Mario? Claro, Marta. Jamás es un grupo de líderes religiosos extremistas que por muchos países son considerados terroristas y fanáticos. Es un grupo de choque de contrapeso contra la autoridad de Palestina. Pertenece a ciertos palestinos y nace porque es un grupo que no reconoce el estado de Israel. Entonces crean este grupo de choque en donde pues tienen muchos actos que se consideran actos terroristas en contra de Israel. Y por ahí he escuchado que su principal misión es acabar con Israel. Ellos tienen un conflicto directamente con las personas que practican la religión judía. Y claro, va enfoque a la disputa territorial y religiosa porque recordemos que el grupo Hassan, ellos quieren proponer un estado islámico ortodoxo. Y el gobierno de Palestina reconoce el estado de Israel y propone un estado laico, cosa que el grupo de Hassan no les parece porque ellos quieren un ortodoxo islámico. Se podría decir que además de un conflicto de territorio también es un conflicto religioso. Por supuesto, porque en un lado tiene un estado islámico y el gobierno de Palestina, claro que reconoce la autonomía de Israel, pero este grupo extremista no lo reconoce, no se pone para someterse a la autoridad de su propia región que es Palestina. Entonces ellos pues tienen su grupo de choque. Ok, ¿qué podría suceder, Mario, con otros países? ¿Podrían intervenir? ¿Se podrían meter? ¿Qué sucedería? Bueno, ya está sucediendo. Principalmente, Marta, las consecuencias son a nivel económico, primordialmente. Estamos viendo que la primera consecuencia es hacia el sector turismo, porque ya estamos viendo, por ejemplo, que se han suspendido la gran mayoría de vuelos, de viajes, de todas estas actividades, que es el primer punto de afectación, ¿no? Se está afectando la economía en la parte del sector turista. Es una de las principales consecuencias. Ok, perfecto. ¿Y cómo participaría o cómo crees tú que participaría el gobierno de México ante esta situación? Bueno, México, recordemos que es un país mundialmente conocido por ser pacífico y de no intervención. Entonces, el gobierno de México, ya escuchamos la postura de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que desea que ambas naciones lleguen a acuerdos pacifistas y se reservan los conflictos. Lo que quiere decir que México está a favor de que se llegue a un acuerdo de paz, más no interviene políticamente porque es un país de no intervención y desea que se lleguen a acuerdos de paz. Ya hay un grupo, Marta, aproximadamente de 500 mexicanos atrapados. Entonces, ¿cómo es la manera en que México participa en esta situación? Se está, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestra canciller, ya se está enviando aviones de ayuda para rescatar y regresar a nuestros compatriotas, ¿verdad? Para regresarlos a México. ¿Qué es lo que sucedería con los rehenes mexicanos? Este es un punto clave, Marta, porque lo que sigue es que la parte de gente secuestrada que está como rehenes sigue un proceso de intercambios. El grupo de Jamás tiene intereses en que la gente secuestrada de sus grupos, que son presos políticos, tengan un intercambio. Entonces, ellos van a empezar a proponer en que yo te doy a ciertos rehenes, pero me liberas a los presos políticos que les llaman. Van a entrar en esas negociaciones, es un tema muy delicado. ¿Pero nosotros en México tenemos a alguien que a ellos les podría interesar? No, México es un país de no intervención y simplemente los mexicanos que han estado atrapados es gente que estaba en actividades mayormente turísticas o trabajando y la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ya ha mandado ya aviones de ayuda y van a empezar a ayudar a que regresen a su país, a México. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. ¿Hay algo más que nos quisieras decir? Yo creo que es muy importante, Marta, que todos procuremos un estado de paz a nivel mundial sin importar nuestra religión, nuestra nacionalidad. Es importante que promulguemos un mensaje de paz, no al conflicto, no a la guerra y por supuesto no a las matanzas. Así es, Mario. Muchas gracias por platicarnos este conflicto a grandes rasgos. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias por tu tiempo. Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.